Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presenta informes sobre la brutal represión de Daniel Ortega. Régimen rota a sus diplomáticos en Suiza, Japón y la Santa Sede para mantener a sus leales Yara Pérez y Orlando Tardencilla en Europa. Nuncio apostólico abandona a Nicaragua en medios de tensiones entre la Iglesia Católica y el régimen de Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 7 de marzo de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó hoy un informe sobre la brutal represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Bachelet identificó un patrón de graves violaciones de derechos civiles y políticos, que suprimió las voces disidentes en el marco del proceso electoral de noviembre de 2021. El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla la detención arbitraria de 39 críticos del régimen, la cancelación de universidades privadas, la oleada de exiliados inmigrantes y denuncia la muerte del excomandante sandinista Hugo Torres, quien era preso político de la dictadura. El régimen de Ortega acusó al organismo de ser permisivo y tolerante, con las barbarias que cometen las potencias y de ser irracionales, con los países en vías de desarrollo como Nicaragua. Escuchemos a la alta comisionada Michelle Bachelet. Con elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, resulta urgente que el gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomiendan nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política. También hizo al gobierno iniciar un diálogo nacional. Como ofreció el presidente en enero de 2021, el diálogo debe ser inclusivo desde todo punto de vista y debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y derechos humanos que continúa afectando profundamente al país. Entidades defensoras de derechos humanos, así como la Organización Madres de Abril, participaron este lunes en la sesión de la Organización de Naciones Unidas. Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán, uno de los jóvenes que fue asesinado el 30 de mayo de 2018, pidió a la ONU crear un mecanismo que busque justicia por las víctimas de la represión en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sostuvo la petición. Escuchemos a la presidenta de esa organización, Vilma Núñez de Escorcia. A pesar de los esfuerzos de la ONU y de la región para abordar la crisis, la situación empeora. Ante la absoluta impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, la ausencia de voluntad de las autoridades nacionales para remediarla, reiteramos el llamado a los dictados miembros del Consejo de Derechos Humanos hecho por el colectivo 46.2, al que pertenece la FIDH y el TENIR, para que se remueve la resolución sobre Nicaragua y se adopte un mecanismo para la investigación, preservación de pruebas y la rendición de cuentas por las graves violaciones que se han cometido desde 2018. En el encuentro también participó Victoria Cárdenas, esposa del aspirante a presidencia al preso Juan Sebastián Chamorro, quien denunció la detención de más de 170 personas por razones políticas y las condenas injustas e ilegales que se les ha impuesto. A su vez, Julio Sandino Granera, hijo de la prisionera política Violeta Granera, demandó a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que tomen cartas en el asunto. La situación de los presos políticos es insostenible y es angustiante. Me voy a referir particularmente a la de mi madre, una mujer de 70 años, con una serie de padecimientos crónicos propios de su edad, y que lleva más de 8 meses encerrada en una celda de 3 por 4 metros, durmiendo en una cama de concreto, en donde el bombillo no se apaga las 24 horas y no la deja descansar, en donde debido a la mala alimentación ha perdido parte de su dentadura y ha bajado más de 30 libras. Esto si le sumamos las malas condiciones del lugar, el aislamiento que es forzada y los constantes interrogatorios todos los días ha hecho que ya ha muerto una persona mayor de edad. Y el gobierno ha tenido que enviar a otras personas a sus casas por el temor de que mueran dentro de la cárcel. Llamamos al Consejo de Derechos Humanos que tome cartas en el asunto. No queremos seguir viendo morir a más gente. No quiero ver morir a mi madre. Este día la Cancillería trasladó a sus funcionarios de la Santa Sede a Japón y de Japón a la Embajada de Nicaragua en Suiza para ubicar a Yara Pérez en Roma, luego que la dictadura cancelará su nombramiento como embajador en Colombia en medio de los roces diplomáticos con el país sudamericano. Para ubicar a todas sus fichas en Europa, la dictadura quitó funciones a Orlando Tardencilla, dejando sin efecto su nombramiento como ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Ginebra, pero lo dejó como representante ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio en la misma sede en Suiza. El cargo que dejó vacante Tardencilla le fue dado a Claudia Pérez López, exministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Japón. Al país insular de Asia enviaron a Sandy Dávila, quien lleva cinco meses en el Vaticano. Con estas movidas quedó libre el camino para que Yara Pérez Calero sea la nueva ministra consejera de la Embajada de la República de Nicaragua en la Santa Sede. Este día se conoció del aparente retiro del nuncio apostólico Gualdemar Estanislao Somertag. Según un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Nicaragua, el representante de la Santa Sede se ausentó del país el domingo 6 de marzo. El secretario de la Nunciatura quedó al frente de la misión diplomática en calidad de encargado de negocios. La situación fue informada a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditadas en Managua, sin especificar los motivos del abandono de Somertag. En diciembre pasado, Daniel Ortega le quitó la decanatura del cuerpo diplomático, lo que fue interpretado por analistas como una afrenta a la Iglesia Católica Nicaragüense. Falleció el exmagistrado electoral Roberto Rivas y su muerte pasó sin pena ni gloria para el régimen de Daniel Ortega. El deceso ocurrió la madrugada del domingo 6 de marzo, luego de haber estado internado por más de cinco meses en el Hospital Vivian Pelas en Managua, por síntomas asociados al COVID. La vocera del régimen Rosario Murillo ni siquiera se refirió a Roberto Rivas durante su llamada telefónica a medios gubernamentales, a pesar de haber sido su leal contador de votos de Daniel Ortega. El Consejo Supremo Electoral tampoco se pronunció sobre el fallecimiento de su expresidente, quien fue apartado del cargo luego que Estados Unidos se le aplicara la Ley Global Magnitsky por fraudes electorales y corrupción. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó hoy un informe sobre la brutal represión del régimen de Daniel Ortega. La funcionaria urgió medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente en los comicios municipales e iniciar un diálogo nacional inclusivo en el país. Por su parte, el régimen reclamó que no es una dictadura. Conversamos al respecto con la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo. En primer lugar, me parece que la alta comisionada Michelle Bachelet hizo una gráfica de la triste y grave realidad que estamos viviendo en Nicaragua. Es penoso que la comunidad internacional prácticamente se lamenta de la falta de escucha y por parte de la dictadura Ortega Murillo de querer asumir todas las demandas que la comunidad internacional le ha planteado desde 2018. Creo que fue enfática en decirte que el gobierno no implementa las recomendaciones, que hacen falta avances para construir una sociedad pacífica, justa, tolerante, abierta, inclusiva, y que donde haya igual acceso a la justicia y se respeten los derechos humanos. Fue muy importante que relevara el hecho de la preocupación por la muerte del preso político Hugo Torres y por las violaciones que están habiendo al debido proceso con todos estos juicios. Creo que ella hizo una narración clarísima de lo terrible que está viviendo el pueblo de Nicaragua con la cancelación de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales, lo que está pasando en la costa caribe. Y a propósito del 8 de marzo, el hecho de que haya relevado que se incrementó en un 81% en la primera mitad del año pasado la cantidad de femicidios respecto al mismo periodo anterior. Habló de que tenemos casi 144.000 personas que están buscando ayuda, protección en el exilio político y creo que prácticamente lo que está diciendo con este informe es pidiéndole al Consejo de Derechos Humanos que considere, para mí esta es la parte esencial de su informe, todas las medidas para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas en Nicaragua. Precisamente, ¿qué es lo que podría incluir esto? Porque vemos que no es la primera vez que se aborda el tema de Nicaragua y la población a veces dice que ya está cansada, pues hasta cierto punto entendible. Pero ¿qué podría continuar? ¿Cuál es la fuerza o la fortaleza que tiene el hecho de que estén presentando precisamente estos informes actualizados y lo que presentó el día de hoy la señora Bachelet? Sí, creo que yo comparto esa insatisfacción, esa desesperanza del pueblo de Nicaragua porque desde 2018 venimos oyendo informes, exhortaciones, invitaciones que le hacen al régimen y que él hace oídos sordos. Es importante que el pueblo de Nicaragua también comprenda que lastimosamente los organismos internacionales de derechos humanos, en este caso la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado, ellos emiten sus informes, pero son las instancias políticas las que pueden tomar decisiones. Vimos, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Ucrania, que se discutió el tema y lo que hizo el Consejo y la Asamblea fue emitir una resolución que es una resolución política y no es vinculante. Por eso, cuando yo me refiero a esta parte donde la alta comisionada dice que le pide al Consejo de Derechos Humanos recurrir y tomar todas las medidas para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas, yo diría que es el momento para que el pueblo de Nicaragua se una a lo que 15 organizaciones de derechos humanos le estamos pidiendo al Consejo de Derechos Humanos que es la conformación de una comisión de alto nivel para que investigue los hechos acaecidos en Nicaragua a partir de 2018 como se hizo en el caso de Venezuela y que en este momento prácticamente están buscando cómo llevar a la dictadura de Madura a la Corte Penal Internacional y que si bien es cierto Nicaragua no es suscriptor de la Corte pero puede buscarse una cantidad de ventanas para poder lograr que el régimen rinda cuenta y que haya justicia en Nicaragua. Otra cosa que mencionaba también Michelle Bachelet es que le demandó a Ortega establecer una hoja de ruta de compromisos claros, decía ella, e iniciar un proceso de diálogo nacional inclusivo. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Respaldan esta propuesta que no solamente la ha hecho la señora Bachelet sino también la Unión Europea y otros países? Mire, yo creo que el pueblo de Nicaragua cuando decidió que su lucha iba a ser cívica y pacífica es que Nicaragua quiere una salida no violenta a semejante crisis que ha creado el régimen de Ortega. Pero el asunto es que hasta el día de hoy la dictadura no ha dado muestras de creer en el diálogo. No ha dado muestras en ninguno de los dos diálogos de estar dispuesto a ceder. O sea que prácticamente le ha dado la espalda a la demanda de diálogo en esos dos diálogos anteriores. Por eso el pueblo de Nicaragua ya no tiene ninguna credibilidad en que la dictadura va a acceder a proporcionar un diálogo verdadero, real, digamos. Ahora, ¿qué sería lo importante? Que la alta comisionada dice aquí que ese diálogo debería de estar observado con garantes internacionales de manera que se está hablando de un diálogo en otra dimensión. El asunto es que hasta este momento este régimen no quiere salir del poder por ninguna de las vías y ha optado o el poder o la muerte. Yo diría que aquí lo que nos queda es una reflexión profunda de cómo hacer para que el pueblo de Nicaragua una todas sus fuerzas, todas sus energías, una unidad de todos los sectores y los actores para poder debilitar las pocas bases que le quedan al régimen en el cual se sostienen. Todo lo que está pasando en Ucrania nos está mandando un mensaje de que en realidad al único que le puede doler en el fondo lo que está pasando es a nosotros mismos. Que nadie va a hacer por Nicaragua lo que los mismos nicaragüenses no seamos capaces de hacer. Y aquí o nos unimos en torno a la demanda por la liberación de los presos, por la restitución de las libertades o realmente el pueblo, el país se va a seguir hundiendo. Bueno, muchas gracias Doña Aide, muy amable. Gracias por atendernos. No, aquí estamos, siempre a la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Una delegación de alto nivel de Estados Unidos viajó a Caracas el fin de semana para sostener encuentros con la dictadura de Nicolás Maduro. La administración de Joe Biden conversó sobre seguridad energética en medio de la escalada de precios del petróleo por la invasión Rusia a Ucrania. Medios estadounidenses han asegurado que la administración Biden evalúa la posibilidad de levantar parte de las sanciones petroleras a Venezuela, con el objetivo de que el país caribeño aumente su oferta. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.